Las obras están un poquito más avanzadas, ya estamos en una etapa que hemos avanzado un poco más y lo que es el playón, nos faltan dos planchadas para ya finalizarlo, ya hay tres planchadas hechas. Luego faltan lo que es toma de junta y esas cosas que son los detalles finales, pero estaríamos ya lo que es playón finalizando para luego poder alambrar, eso lleva un alambrado olímpico de 4 metros y la parte de iluminación. Así que yo calculo que de acá a un mes ya vamos a estar bastante avanzados como para poder inaugurar el playón, que es algo que nos urge también terminar para poder tener más actividades en el club, lo que es el vole y básquet y alguna actividad más que podamos hacer ahí afuera. Entonces, bueno, estamos un poquito apurados para poderlo terminar. Con lo que respecta al subsidio, bueno, también en ese subsidio correspondían los juegos saludables, estos que hemos colocado en la entrada del club. Son juegos tipo gimnasio al aire libre. Hemos adquirido algunos para que los mismos chicos nuestros, habíamos hablado con los profes a ver cuáles juegos podían servir para poder hacer actividades también físicas para los chicos del club, así que bueno, ya los hemos colocado. Y el tema de vereda, nos falta ahí unos 40 metros de vereda para ya terminar lo que es vereda también, que es lo que venía dentro del plan este. Así que bueno, venimos en paso acelerado. ¿También avanzan las obras en el bufet? Sí, las obras en el bufet de visitantes, estamos ahí pronto a techar. Y ya tenemos que encarar el tema de los baños, que es fundamental tener un baño para el visitante. Nosotros hemos lanzado una campaña por Instagram para ver si podemos conseguir lo que es inodoros y lavatorios. Así que bueno, el que tenga algún inodoro o un lavatorio ahí olvidado en la casa, que esté en buenas condiciones, que nos avise. Nosotros estamos finalmente todas las tardes en el club. Para poder ya finalizar esos baños y los baños de los vestuarios, que bueno, también nos faltan los artefactos de lo que es inodoro y lavatorio. Así que bueno, esa es la idea para ver si podemos terminar eso. Falta poco para que vuelva a la localía, acá al club. Sí, nosotros en realidad teníamos que volver a jugar ahora este fin de semana o el que viene, con inferiores, con deportivo italiano y con primera división con Atlético, con alma fuerte. No, la verdad que la cancha todavía no la queremos pisar. Hemos hecho un gasto considerable en semillas y nos está llevando mucho trabajo el tema del riego y venir todos los días a regarla, entonces la idea es esperar un poco más. Bueno, hemos podido el cambio local y ese. Así que recién el 21 de mayo volveríamos con inferiores acá a jugar con Rumipal. Y la primera recién allá por junio. Así que bueno, va a tener un buen descanso la cancha también, con el tema este que estamos entrenando en el poli. Así que yo creo que vamos a tener una cancha en buenas condiciones.